No, ¿vos sabés quién se ha transformado en líder de la oposición? ¿Quién? ¡Mirta Legrán! ¡No! Para los kirchneristas, la nueva ídola absoluta se llama Mirta Legrán. La tienen como bandera. La detestaban, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta antes de ayer la detestaban. Y ahora porque dijo dos cositas, ahora es la nueva líder. Pero a ver, ¿se puede ser crítico de un gobierno sin necesidad de ser enemigo o opositor? Pero por supuesto. Bueno, pero ahora la tienen como principal bandera, ¿no? Y usan las declaraciones de Mirta como propias, como si fuera Cristina Fernández de Kirchner. Es muy interesante.